En el mar que el amor hizo más buenos que el olivo Se escondieron en el centro Y en el baño de un mar se llaman todo por un beso Durante un mes vendieron rosas en La Paz Recibiendo que no importaba nada más Y entre los dos contaba algo No sé por qué, pero jamás los volví a ver En la larga con once llegaba con seis Y si reía le daba la luna Viven todos, ellos todos Pueden más que amor Y son más fuertes que el rumbo Se escondieron en el centro Y en el baño de un mar se llaman todo por un beso